Este 2 de junio es uno de los días más importantes de nuestras vidas. México nos necesita. Que nadie lo olvide. Recuérdale a tu familia, a tus amigas, a tus vecinos. Este 2 de junio definiremos el futuro de México. Todos los votos cuentan. Todas las voces valen lo mismo. Este 2 de junio sal a votar. Para construir el país que soñamos. Para construir el mejor México posible. Este 2 de junio, vota con esperanza. Vota con alegría. Salgamos a votar por la honestidad. Salgamos a votar por amor. Este 2 de junio, juntas y juntos, volvamos a hacer historia. Vota Claudia Sheinbaum. ¡Gracias! ¡Gracias!